Acompañando este nuevo operativo que se está realizando junto al municipio de Tigre, del mercado ambulante, y bueno, esta es una propuesta que creemos que es muy importante para nuestros vecinos porque pueden acceder a productos de primera calidad a muy bajo costo. En esta ocasión se están ofreciendo frutas y verduras, bolsones de frutas y verduras, a 600 pesos, tres bolsones, a 600 pesos que eso representa muchísimo porque ahí llevan frutas de estación, papa, calabaza, naranja, manzana, y la verdad que los vecinos se muestran muy agradecidos. En la primera edición estuvimos en el playón de Tigre, en donde se pudieron acercar distintos vecinos de todos los barrios, incluso de islas, pero la propuesta queremos que llegue a todos los barrios, al corazón de cada barrio de Tigre. Me parece que está bueno, siempre que anden así que sea más barato, esto me parece bien. Que aproveche que hay muy lindas cosas y cosas frescas, que a veces cuesta conseguir cosas baratas y frescas.